Turf Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica Bienvenidos a esta edición de Turf Mundial Vamos a ver la tripleta de Héctor de Ríos en Santa Anita Oakland Handicap en Oakland Park Santa María Steak en Santa Anita California Steak también en esa misma pista Elkhorn Steak en Kinlan Craven Steak en Niburi, Inglaterra, donde también se corrió el Nell Wine Steak Y el campeone, padrillo del año por segunda vez en Argentina Se viene en el Gran Premio Podromo Chile, el Club Ípico de Santiago Falabella Viders Cup Los clásicos en nuestro país y mucho más aquí en Turf Mundial, bienvenidos Turf Mundial es una presentación de Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Sigue los éxitos de nuestro padrillo y granddaddy Leis Cup En su segunda actuación vence en condicional para botrancas de dos años Profesional, potrillo de tres años en su tercera victoria Y también criamos a El Marshall en su sexto triunfo Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos Medjul, Invicto en el Sporting, clásico Thompson Matthews del grupo 3 Quimera Ideal, quinta victoria clásica en el Geoffrey Basho, carrera listada de 1.600 metros Greco Eclipsado, sexto triunfo y primer clásico en premio Julio Serra Brandes Y en Estados Unidos estamos presentes en el Kentucky Oaks con Where's My Ring Por su victoria en el Gazelle Stakes grupo 3 en Aqueduct Y con Just a Touch en el Derby de Kentucky Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Orcomoye, el mejor potrillo de dos años en el club hípico, Invicto Tras su contundente victoria en el Cotejo de Potrillos, grupo 3 El primer selectivo del año en Césped Good Traffic, uno de los mejores velocistas en el Hipódromo Chile Se impone por seis cuerpos y cuarto en el Clásico Escuela de Especialidades General Oscar Cristi Gallo Spartan, caballo de plata en primer clásico En el Municipalidad de Calera de Tango Marcando, además, el 1-2 con De Chamó Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Orgullosos de Cerco, propietarios del ya consagrado padrillo Katmai Padre de K-Army, invicto ganador de la triple corona nacional Y nuevos éxitos con Intrigant, hijo de Boboman, en su quinto triunfo Love Today, por Sweet Sorrel, anotando su tercera victoria Y Muy Matona, por Good Samaritan, en su primer éxito Condicional de 1.300 metros por dos cuerpos y medio Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Fernando Seguir Arturrosas anuncia remate de caballos en training De Aras, Don Alberto y otros propietarios Para este martes 30 de abril a las 12.30 horas en el local de Creadores Inscripciones abiertas Más informaciones en www.fzr.cl Luego de una semana de descanso Volvieron las carreras a Santanita y Héctor Ríos De las cuatro pruebas que corrió, ganó TESS Una de ellas con Marty Farcon El número 3, sexto, séptimo, segundo Al entrar a la tierra derecha y se va Es un cuatro años, hijo de Caravaggio Que es Skardadi e Isabella Borgalileo Es un handicap, digamos handicap De 2.000 metros en Pasto Corrió una vez en Inglaterra y fue segundo en Red Car El 1 de octubre de 2022 De inmediato a Estados Unidos Donde sale de perdedor en su sexta actuación Y nada menos que en la joya Handicap Grupo 2 En Del Mar el 6 de agosto del año pasado No ganaba desde esa fecha Y este es su segundo triunfo en 15 actuaciones Y 268.000 dólares en prendas Y 5 off the lead They're followed by GoldenEye Who's making an early bid while 4 wide 3 clear up better than Gold And Lincoln Hawk Down the back stretch And GoldenEye keen Going right after more rewards More rewards But GoldenEye quickens things on the outside And CalmSea in between those two Just behind them One of these days is fourth With less than a half mile to travel Then it's order and law On the outside a bee catcher Maltese Falcon As the field turns for home CalmSea in front Opens up three Putting away more rewards Maltese Falcon is finishing nicely in second And here comes Maltese Falcon on the outside It's CalmSea or Maltese Falcon Maltese Falcon Big day for these connections Red Barrens Barn and Rancho Temescal Maltese Falcon Tomson Matthew Grupo 3 en el Sporting Portillos y Botranca de tres años 1600 metros en Pastó Triunfame Jol Por distanciamiento Un hijo de Constitution Criado de Don Alberto Estud el Mirador Julio Orellana el Prebrador Joaquín Herrera el Ginete Que ganó cinco carreras en la reunión Cuatro consecutivas Quinta, sexta, séptima y octava Este caballo ha corrido diez veces Ganó cuatro Y tres son clásicos Se mantiene invicto en el Sporting Ganó el criador de Joaquín Morandito Cornal Ganó también el Hugo P. Gouchier Y este Thompson Matthew La madre, monedita de oro Ganadora clásica Y hermana de Trota Mondó Jófer Bachel Que recuerda a un gran criador Fundador de la Santa Isabel Ya desaparecido Listado en el Cuípico de Santiago Para Llevo de tres años y más En 1600 metros Victoria para Quimera Ideal Que se salvó De la remetida De la favorita Una a cuatro años Hija de Iván Denizovic Criada en Don Alberto Los mismos colores Jorge Andrés Interregulador Gonzalo Ulloa el Ginete Veinticuatro veces corrió Se ganó Y este es un quinto clásico Este listado El más importante De su victoria Había sido segundo En el Campino Y tercero en las Oax Faschistik Torn También fue tercero En el Padre 6 Raúl Esperer Carmona Y Raúl Esperer Urruti Alistado en el Hipódromo Chile Para Botillos De dos años 1400 metros Triunfa Zertig Dad Un Robert Bruce Que entrena Juan Pablo Baeza Con los colores De Estud Pinky De Jaime Munro Pinochet Un gran dirigente Del Sporting Ex-director Del Club de Santiago Y también No es cierto Criador Y propietario Sus hijos Siguen su pasión Entrena Este portillo Que viene Del Convento Viejo Juan Pablo Baeza Y lo condujo Kevin Espina Tres veces corrió Dos ganó Y este es su primer Clásico Es hermano De Kit Mambito Llegó segundo En las 2000 guineas Y tercero En el Sun Leyer Un cuerpo de cuarto En taca Sobre Gran Orión Julio Serra Bandrés Hipódromo Chile Hándica De 1300 metros Greco Eclipsado Un 6 años Hijo de Condituccio También criado Don Alberto Pero Del Estud Vialaedo Rodrigo Quirol Preparador Néstor Figueroa El Ginete Sexto triunfo Primer clásico Para este caballo Que también corría Por primera vez clásico Y segunda victoria consecutiva No ganaba desde el 18 de junio del 2022 Y en el Coronel Santiago Agueras Un listado de Hipódromo Chile Para Llego A 3 años y más 1600 metros Se impone Láquines 1 a 3 años Hija de Practical Joe Paso Nevado El Criador Vendado Al su propietario Carlos Urbina E Ignacio Valdivia El Ginete 13 veces corrió 5 ganó Tercer clásico El clásico Bell Outwin El Sociedad Luis Cauxiño Y este Buera El listado Que además Le permite ganar El trébol de plata Dos muy buenos clásicos De Grupo 2 Se disputan esta semana Tanto en el Hipódromo Chile Como en el Clube de Santiago En el Clube de Santiago El viernes 26 Pedro García de la Huerta Mate Grupo 2 Reglamentario 2000 metros En la antesala Del Clube de Santiago Falabella Breeder Cup El domingo 26 de mayo Que clasifica Para la Breeder Cup Main Grupo 1 Por 2 billones de dólares El 2 de noviembre En Del Mar El sábado 27 En el Hipódromo Chile El Gran Premio de Honor Grupo 2 Peso reglamento 2400 metros En la antesala Del Gran Premio Hipódromo Chile Que se correrá El sábado 1 de junio Reunido en Perú El Comité Sudamericano De Handicappers Estableció El ranking De los mejores caballos Del continente Y ahí Key Army Quedó en primer lugar Con 120 puntos De rating Estripe Coronado Segundo Fue Doctor Zureño Un brasileño Que ganó el latino En 2023 En San Isidro En tercer lugar Ever Daddy Que ganó el Ramírez Y el Gran Premio Nacional En Argentina Y que fue considerado Campeón 3 años Hace poco Y en cuarto lugar El Encina El Encinal Un hijo de El Campeone Ganador del Pellegrini Con 116 de ranking En Argentina Se entregaron Las distinciones Carlos Pellegrini Y como padrillo del año Por segunda vez consecutiva El Campeone Chileno Hijo de Cap Daddy Es consagrado Como padrillo Campeón De la temporada Su hija Edic Que ganó La Copa De Plata Grupo 1 El Pelegrini De la Yegua Es la campeona De 3 años Y como abuelo materno También relacionado Con Chile Abuelo materno Del año Es Orpen Del Aras Carampangue Por cuarta vez consecutiva El caballo Del año Fue Ever Daddy Un hijo De Daddy Que estuvo aquí En Aras Cordillera Ganador del Gran Premio Nacional Y del José Pedro Ramírez En Uruguay Segundo Quedó el Encinal Hijo de El Campeone Y tercero Mariñaki Un Hurricane Cat Padillo Que también estuvo en Chile En Portavía Y consagrado Como campeón mayor Este Mariñaki El máximo galardón Pelegrini del año Fue para el jinete Brasileño Francisco Leandro Fernández Gonzalve Récord de 541 Carreras en el año Y muchísimos clases En Inglaterra Comenzaron los clásicos Preparatorios Para las guineas Y también Para el Derrick Debson Para las Mil guineas Se incluyeron 21 potrancas Y para las dos mil guineas 25 votitos Bueno Pretty Crystal Se impone En el Nell One State Grupo 3 Era el número 8 Amarillo Con pechera Que ha corrido seis veces Ganó en su debut A los dos años En julio de 2023 Y luego Figuraciones clásicas Hasta el 23 de septiembre Reaparecía Siete meses después Y gana este Previo a las mil guineas Pero como no está inscrita Su dueño Debe pagar Una alta suma Que no creo Que sea problema Para él Porque pertenece Al hijo del seis Mohamed Maktum Al Maktum So Lexington Bell Leading them inside The final half mile Over on the far side From Kathmandu Matrika down the Centre to near side Showing up From Pretty Crystal And gushing gold Through Cyan Is now between groups And trying to improve Dance sequence Will just be looking For a bit of a gap Is a bit stuck in a pocket Born to rock Tries to improve Then Heritage House And Spiritual Still at the back of the field Heading inside the final Two furlongs Kathmandu Away to the left And swooped through to lead Shows up here From Pretty Crystal Now Dance sequence Is in the clear Here she comes Trying to reel them back Inside the furlong Kathmandu shows up Here's Pretty Crystal Now Dance sequence Is letting loose Tries to get to Pretty Crystal Dance sequence Getting close Pretty Crystal Finds more Has won the nail win Y fíjate Dubawi Excelente Padrillo Gran campeón Dieciséis generaciones Llega a doscientos setenta Ganadores clásicos Con esta yegua Y con nueve campeones Es primera cría De Pretty Baby Que ganó dos clásicos De grupo tres Y listados En Inglaterra Y en el Craven State Triunfa Hatem El número cinco Blanco Con mangas y gorra verde Es el más corrido De los participantes Diez veces Ganó el Vintage State Grupo dos el año pasado En agosto Después perdió En tres clásicos Para reaparecer Desde octubre Y vencer Cómodo menos Tercer triunfo En desactivaciones Doscientos sesenta y tres mil dólares En premio Costó Treinta y dos mil dólares De un año Al destete Y después Treinta y dos mil dólares Menos De un año Blue native approach Handy with those Still is Hatem In white and green Then in the rose pink Sons and lovers Goes along in fourth Alcantor Is next Eben Shaddad Those red and white silks Is second to last In the grey The unbeaten champagne prince Is the back marker They're about to go up Through halfway Cambridge over toward The far side Greensleeves and cap Hatem is with him More near side Is native approach Only a length away Then to Eben Shaddad Far side for Sons and lovers In the pink Then came Alcantor And he pushed along Champagne prince They're racing down Towards the bushes now Towards the final Two and a half Furlongs Hatem in the centre With a small lead now Cambridge begins to come Under pressure In red and white Eben Shaddad moves up Under pressure now Is native approach Trying to stay in Is Alcantor Towards the near side But it's Hatem Under Sean Levy That will lead by Two lengths Approaching the final Furlong To Eben Shaddad In second Then Cambridge A native approach Clear from Sons and lovers But it's Hatem Who's in front By three to four lengths On the run Towards the line And Hatem Will win the Kraven Hatem the winner From Eben Shaddad Home in second Sons and lovers In third Primera generación Y primer ganador clásico Para el padrillo Phoenix of Spain Que es un Lope de Vega Que es ganador De la 2000 Guinea En Irlanda Y del Acon State Además La madre ganó Dos carreras En Inglaterra Y es de la familia De Mr. Majestic Middle Park State Grupo 1 En Inglaterra Y de Hoopun de Lua El Grand Prix De París Grupo 1 En Francia Turc Mundial Es una presentación de Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Fernando Sáñar Tú Rosas y compañía Una empresa Con más de 30 años En la comercialización Del caballo fina sangre De carrera Y llegamos a Estados Unidos Para ver A Coffee in Bit La número 7 Penúltima Tercer en la curva Y por fuera Con Mike Smith Le cuesta dominar A la argentina Super Shane Con Frankie Dittori Que debutaba en ese país En Santa María State Clásico Que ya ganaron Las chilenas Marisma Librio India Divina Ensinada por Eduardo Inda Unique Bella De Don Alberto Y por los jinetes Fernando Álvarez El 65 Y Fernando Toro El 1978 Coffee in Bit No corrió a los 2 años Debutó ganando a los 3 años Y fue segundo En el Canadá State Sexta en el Beholder El 9 de marzo pasado Costó 500 mil dólares De Girling en Kilmer And Blue Dream Machine Is fourth Three lengths Off the pace Then Desert Dawn Coffee in Bed And three more To Turner Loose They have Five-eighths Of a mile To go And it is Princess Bettina A length and a half In front Super Shine In second Desert Dawn Is making an early And four wide bid And Coffee in Bed Is also in that group Along with Liberal Lady These five covered By just three lengths Down at the rail Blue Dream Machine And Turner Loose Into the far turn And Super Shine They pass the quarter pole And turn for home Coffee in Bed On the outside Super Shine At the rail And Desert Dawn In between them Super Shine Digging in Coffee in Bed On the outside And Desert Dawn Is third inside The furlong pole Coffee in Bed Super Shine Super Shine Coffee in Bed Head and Head For the wire Super Shine Resilient Coffee in Bed Trying to get by Coffee in Bed Has won The Santa Carlin Extraordinario En las pistas Breedercup Classic Dubai World Cup Pines State Etc Líder padrillo Muy muy bueno Esta ganadora Es hermana De Green Staff Que ganó El Togan State Grupo 3 Y de la familia De Jan Young Fantasy State Grupo 1 Por su parte Silver Knott El número 11 Azul Gorra Blanca De Godolphin Que costó Un millón de dólares Se queda con El Acorn State Grupo 2 Mandando Desde que entra En la tierra derecha Ganó Tres carreras En seis actuaciones En Inglaterra Incluso el solario Y Otan State Y tercero En el Champagne State Lo lleva en Estados Unidos Y quedó segundo En la vida del Cable Juvenil TARF En Kildan El 2022 De regreso Inglaterra Quedó un décimo En las 2000 Guinea Vuelve a Estados Unidos Vuelve a Estados Unidos Para el Hollywood Derby Donde queda tercero En diciembre Y ahora Triunfo Después del 8 de octubre De 2022 The Gray Wizard The Gray Wizard To complete the field To the backstretch By ahead Wintrue Is still there And fighting back To the inside Highland Chief Third up on the far outside Missed the cut Fourth Bold Act Is in fifth Still down toward the rail Three lengths off the lead And then King Carlin Dying to drive Lucky Carlin The Gray Wizard They're on to the far turn now They turn for home Quarter mile to go Silver Knot To catch And Silver Knot Leads it by three lengths To miss the cut Highland Chief Bold Act And then Lucky Carlin Silver Knot Into the final furlong A three length lead Missed the cut Second Bold Act Is third Silver Knot In front In deep stretch Silver Knot Flavian Pratt Aboard Silver Knot Wins The Visit Lex Elkhorn Missed the cut Was second Es hijo de Lope de Vega Que ganó el derby Y la polla En Francia Gran caballo 11 generaciones 127 ganadores clásicos 49 en carreras de grupo Y 19 de grupo 1 Con 6 campeones La madre Godgiven Ganó el líder Tesio Grupo 1 En Italia Y también Ganó grupo 2 Y grupo 3 En Inglaterra Y otro grupo 3 En Francia Y es hermana De Postpone Que ganó 4 grupo 1 La Dubai Shema Classic El King George And Queen Elizabeth State El Young Mountain International El Coronation State Etc Volviendo a Santa Anita Veamos a Mr. Fisk El número 5 Entre 4 participantes En el Californian State Que nuestro gran caballo Cougar Incorporado al Salón de la Fama Ganó dos veces Vistén ganó Y Memo Fue tercero En una carrera muy muy reñida Hasta los últimos metros Mr. Fisk Que terminó 2023 Ganando dos clásicos Y este año Fue quinto En el Salpacual State El Enero Es su cuarta victoria En 10 presentaciones Fue quinto Y es Judge Miller Y es Judge Miller Y Mike Smith Uncontested up top Leads it by 2 Mixto None above the law And Mr. Fisk Has 3 lengths To make up As they come to The 6 furlong pole Judge Miller Breezing along A length and a half In front of Mixto None above the law Under a hold At the rail In 3rd And Mr. Fisk Is just outside of him They run past The 5 eighth pole In the Californian And it's Judge Miller None above the law Looking to come through And try and put Some pressure on him With Mixto 3 deep yellow cap And Mr. Fisk Continues at the back Of this compact group That has less than A half mile to travel And it's Judge Miller In charge Maintaining that lead Of a length and a half 2 and a half more To Mixto None above the law Could not keep up 3 sixteenths of a mile To go Mr. Fisk Running a giant race Has the lead Over Judge Miller Who's trying to come back But it's Mr. Fisk With the upper hand Coming to the 16th pole And he's pulling away Judge Miller Could not match strides Mixto is in 3rd It's Mr. Fisk In a strong performance To win the Californian Es hijo de Arrogate Campeón Dubai World Cup Pegasus World Cup Bidder Cup Classic El Traverse State Etc Lamentablemente murió Dejando 3 generaciones Y ya cuenta con 20 ganadores clásicos Arcángelo es el mejor Que ganó El Belmont State El Traverse State Crianza Don Alberto Ganador del Eclipse Award Como mejor 3 años Y Plain Air Su madre Ganó clásicos listados En Estados Unidos Y en Italia El más importante Ganador clásico De la semana Fue Skippy Long Stugging El número 10 Blanco Con mangas amarillas Gorra Blanca De inmediato Con los punteros En el Oakland Hattica Grupo 2 Por 1.200.000 dólares En 1809 Tras derrotar a O'Connor En el Classic Town Classic Por 1.000.000 dólares Fue tercero En la Vider Cup Mine Pero no terminó El recorrido En la Pegasus World Cup De enero Cuando fue quinto O'Connor Retornó Ganando El Challenger State En Tampa Bay El 9 de marzo Y ahora Un segundo Éxito Consecutivo En una carrera También Por sobre 1.000.000 dólares Fíjense usted Costó 15.000 dólares De un año Y después Apenas 37.000 dólares De dos años De local Y ya está En los 2.300.000 dólares De dólares En el año Junior Entrance 1-2 Down the backside Octane And a pocket 3rd to the inside Of Reincarnate Highland Falls Is tipped off the rail He's between that pair With a half mile to go Two back to Magic Tap Double Crown Instant Coffee Set to Long Joined by Gunntown And Last Samurai Red Route 1 Has to pass him all He's on the rail And he begins his charge From the back of the pack As they round the fourth turn County final A half length in front Skippy Longstocking Looms large on the outside Reincarnate Set hard He's in trouble He's been passed by Highland Falls Who picks up the running And Skippy Longstocking With a big burst Skippy Longstocking At the top of the lane Just opened up To a three length lead With a nice acceleration Highland Falls Is charging into the second position Reincarnate third But it appears He's beaten at this point With a furlong to go Skippy Longstocking Jose Ortiz In complete control And Skippy Longstocking Skipping home To a big win Es hijo de Exagerator Un hijo de Scarlett Ganador del Pignett State Santanita Derby Que ganó el Haskell Invitation Todo de Grupo 1 Fue el segundo En el Derby de Kentucky Gran, gran caballo En las pistas de Exagerator Cinco generaciones En Estados Unidos Once ganadores Clásicos Y este es el mejor Para el Derby Estará presente El 4 de mayo próximo Con el caballo West Zaratoga Con 460.000 dólares Ya ganado en premios Costó Apenas Módicos 11.000 dólares De un año 11.000 dólares Y ya ganado Con 260.000 Un hijo de Exagerator Que en Chile Cuenta con Dos ganadores clásicos Y siete Configuraciones clásicas Escripton Tokina Es hermano De dos ganadores clásicos Moonlight Strike Y Olivia Twist Y Olivia Twist Agradeciendo sus visitas Y comentarios Por nuestra sexta temporada Síganos por YouTube Instagram Facebook Yornaldo Turfe Sello de Raza Turna Ciudade A todo galope Turfao Vivo Tiponews.com.br Y en informativo Hipicop.net Hasta la próxima semana Turf Mundial Turf Mundial Es una presentación de Arasmosito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Sigue los éxitos De nuestro padrillo Granddaddy Leyska En su segunda actuación Vence en condicional Para botrancas De dos años Profesional Potrillo de tres años En su tercera victoria Y también criamos a El Marshall En su sexto triunfo Arasmosito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Medjul Invicto en el Sporting Clásico Thompson Matthews De grupo 3 Quimera Ideal Quinta victoria clásica Del Geoffrey Basho Carrera listada De 1.600 metros Greco Eclipsado Sexto triunfo Y primer clásico En premio Julio Serra Brandes Y en Estados Unidos Estamos presentes En el Kentucky Oaks Con Where's My Ring Por su victoria En el Gazelle Stakes Grupo 3 En Aqueduct Y con Just a Touch En el Derby de Kentucky Aras Don Alberto Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Orko Molle Orko Molle El mejor potrillo de dos años en el club hípico En Victo Tras su contundente victoria en el Cotejo de Potrillos Grupo 3 El primer selectivo del año en Césped Good Traffic Uno de los mejores velocistas en el Hipódromo Chile Se impone por seis cuerpos y cuarto En el clásico Escuela de Especialidades General Oscar Cristi Gallo Spartan Caballo de Plata en primer clásico En el Municipalidad de Calera de Tango Marcando Además El 1-2 con Dechamó Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Aras Carioca Criando campeones para Chile y el mundo Desde 1992 Orgullosos de ser copropietarios del ya consagrado padrillo Katmai Padre de K-Army Invicto ganador de la triple corona nacional Y nuevos éxitos con Intrigant Hijo de Boboman En su quinto triunfo Love Today Por Sweet Sorrel Anotando su tercera victoria Y muy matona Por Good Samaritan En su primer éxito Condicional de 1300 Metros por dos cuerpos y medio Aras Carioca Criando campeones para Chile y el mundo Desde 1992 Fernando Seyretu Rosas Anuncia remate de caballos en training De Aras Don Alberto Y otros propietarios Para este martes 30 de abril A las 12.30 horas En el local de Criadores Inscripciones abiertas Más informaciones en www.fzr.cl ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.